Música En este octavo vídeo continuamos resolviendo problemas de análisis de circuitos paso a paso. En este caso vamos a continuar haciendo varios ejercicios con amplificadores operacionales ideales. Sería la segunda parte del vídeo. El primer ejercicio que resolvemos, el problema 3-3, que nos dice que consideramos el circuito de la figura que tiene un amplificador operacional ideal, tenemos que calcular, en primer lugar, la tensión V+, que nos marcan en el propio circuito, en función de la tensión de salida V0. Luego tenemos un segundo apartado, donde se nos pide lo típico de estos problemas, que es obtener la tensión de salida V0 en función de la tensión de entrada VI. Nos dan unos datos correspondientes a las resistencias que aparecen en el circuito R y Rg y además la constante de proporcionalidad de la fuente dependiente G, que tiene unidades de ohmio-1, justamente para que al multiplicar por Vx, una tensión en voltios, nos salgan unidades de corriente. Empezamos por el primer apartado, donde nos piden calcular la tensión Vx en función de la tensión de salida V0. Como siempre, en estos ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si existe realimentación negativa en el operacional. La realimentación negativa, acordaros que significa que tiene que haber un camino cerrado por el cual pueda pasar corriente desde la entrada inversora hasta la salida del operacional. En este caso, como podemos comprobar, hay un camino a través de la resistencia R, justamente aquella resistencia en la que estamos midiendo la tensión Vx, que nos proporciona un camino cerrado y, por tanto, existe realimentación negativa. Bueno, si existe realimentación negativa, podemos aplicar el principio de cortocircuito virtual. El principio de cortocircuito virtual nos impone dos condiciones. La primera de estas condiciones hace referencia a las corrientes en las entradas del operacional, las que hemos llamado I- e I+, que ambas tienen que ser iguales a cero. Estas corrientes son, como os digo, los que veis marcados con líneas o con flechas verdes, indican la corriente de entrada a la entrada no inversora del operacional, esta sería la I+, y la corriente I- sería la que entraría a través de este cable a la entrada inversora del operacional. Como hemos dicho, siempre que podáis aplicar el principio de cortocircuito virtual, esas dos corrientes serán duras. Y por otro lado, hacemos referencia a que las tensiones V+, V- que son precisamente las tensiones en los nodos de las dos entradas del operacional, tienen que ser iguales entre sí. Las hemos marcado también sobre el circuito, V+, sería la tensión del nodo correspondiente a la entrada no inversora, y V- sería la tensión del nodo correspondiente a la entrada inversora. Bueno, en este caso, a diferencia de otros que hemos visto en el vídeo anterior, no podemos extraer a simple vista la tensión de estos nodos, ni de V- ni de V+, ¿de acuerdo? Ni ninguno de ellos está conectado a la Tierra directamente, sino que lo que habrá que hacer es analizar el circuito y, a partir de ahí, deducir una de las dos tensiones, la que nos sea más fácil. Da igual que sea la V+, o la V-. En cuanto tengamos claro cuál es el valor de una de ellas, automáticamente podemos dar a la otra el mismo valor. Por tanto, para simplificar, vamos a darles el mismo nombre a ambas tensiones y las llamaremos VN, ¿vale? Las tensiones en los nodos de entrada. Bueno, pues, recopilando la información que acabamos de obtener a partir del cortocircuito virtual, que, os recuerdo, que no hay corrientes de entrada al operacional en ninguna de sus dos entradas, y las dos tensiones de los nodos de entrada son iguales, que las hemos llamado VN, lo siguiente que vamos a hacer es dibujar corrientes sobre cada una de las ramas del circuito para poder aplicar, a partir de aquí, la ley de Kirchhoff de las corrientes. Entonces, hemos dibujado, como habéis visto, las corrientes I1, I2 e I3 en el sentido que he querido, ¿de acuerdo? Por costumbre ya casi siempre las suelo poner de esta forma, pero podéis ponerlas en sentido contrario. No pasa nada. Entonces, una vez que hemos dibujado esas corrientes, lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Kirchhoff a los nodos de entrada al operacional. Por un lado, si me fijo en el nodo de la entrada inversora, en este nodo de aquí, establecemos la ley de Kirchhoff, acordándonos de que no hay corriente de entrada al operacional, por tanto, la única corriente que entra a este nodo sería la corriente I1 y tiene que igualar a la única corriente que sale del nodo, que es la corriente I2. Eso con respecto al nodo negativo. Si nos fijamos en el nodo correspondiente a la entrada positiva, la entrada no inversora, tenemos que tener en cuenta lo mismo, que no hay corriente por esta rama de aquí, hacia la entrada del operacional. Por tanto, la corriente que viene por esta rama, que es la que me indica la propia fuente de corriente, GVX, tiene que igualar a la corriente que sale del nodo, que sería la corriente I3. Esos son los dos nodos que podemos analizar. Recordaros que nunca se debe utilizar, en este caso no tendría sentido, pero aunque tuvierais un circuito que continuase después de la salida del operacional, nunca debemos utilizar este nodo para aplicar la ley de Kitsch de las corrientes. ¿Por qué? Porque por la salida del operacional hay una corriente que yo no he dibujado aquí, pero que es distinta de cero, que sería la corriente de salida del operacional, y que yo no sé cuánto vale, y no la puedo poner en función de una resistencia, porque aquí no hay ninguna resistencia. Por tanto, utilizar este nodo no me serviría de nada si desconozco una de las corrientes. Aunque ponga mi igualdad, no voy a poder despejar nada de esa ley de Kitsch. Por tanto, el nodo de salida de los operacionales no hay que usarlo para intentar calcular lo que es la tensión de salida en función de las tensiones de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer es coger cada una de las corrientes que hemos dibujado, en este caso la I1, la I2 y la I3, y colocarlas utilizando o reescribirlas utilizando la ley de O como tensión partido por la resistencia que están atravesando. Entonces, vamos a ir una a una definiendo esas corrientes. Empezamos por la corriente I1. Tomamos tensión inicial, que sería la del nodo VI, menos la tensión final, que sería la VN, la tensión de la entrada inversora, dividida entre la resistencia, en este caso es la resistencia RG. Por otro lado, la corriente I2. La corriente I2 sería tensión inicial VN, la tensión final, que sería la V0, y dividido entre la resistencia catavesa, que es la resistencia R, en este caso. Y vamos a la tercera corriente, la corriente I3. Tenemos tensión inicial, VN, la correspondiente a la entrada inversora, menos la tensión final, como estamos en la tierra, en la masa del circuito, tensión 0, y dividido entre el valor de la resistencia R, en este caso. Bueno, pues ya tenemos las tres corrientes puestas en función de las tensiones en los nodos divididas por la resistencia. Lo siguiente que tenemos que hacer es utilizar esas corrientes. En este caso, recordar que el primer apartado que tenemos que resolver del problema, lo que nos pide es, no que calculemos la tensión de salida, sino que nos pide que calculemos la tensión VX en función de la tensión de salida V0. VX es la tensión que cae en esta resistencia R. Bueno, pues tenemos que intentar escribir VX en función de V0. Lo que tenemos que hacer, yo he reescrito ya todas las corrientes en función de las tensiones, voy a intentar relacionar esta tensión VX con las corrientes que hemos utilizado. En concreto, daos cuenta que VX, como es la tensión que cae en la resistencia R, atravesada por la corriente I2, yo puedo poner esta tensión VX en función de la corriente I2, simplemente porque VX es la tensión que cae en esa resistencia y por tanto la puedo calcular utilizando la ley de Ohm como R por I. O sea que VX sería el valor de resistencia multiplicado por I2, donde I2 es la corriente que hemos escrito en la transparencia anterior, VX menos V0 partido por R. Bueno, si juntamos ambas ecuaciones, es decir, sustituís la expresión de I2 en la expresión de VX, la R se simplifica con esta R y nos quedaría esta expresión, donde tengo relacionado VX con V0, pero me quedaría saber o extraer cuánto vale esta VN en función de V0, ¿vale? Para tenerlo todo en función de V0 o en función de VX, para tenerlo todo, o sea, tener una única ecuación que solo dependa de V0 y VX. Bueno, pues, por tanto, lo que me faltaría aquí sería obtener precisamente esa VN, ¿vale? Lo que voy a hacer es extraerla de la ecuación que hemos utilizado en el nodo de la entrada inversora, en el nodo V+, ¿de acuerdo? Aquí voy a intentar extraer VX como función de V0. ¿Cómo lo hacemos? Pues, simplemente, la ecuación que obtuve antes, la ecuación que sale de la ley de Kirchhoff de las corrientes aplicada a este nodo, decíamos que la corriente que entra, VX, es igual a I3. Si ahora N3 sustituye el valor en función de la ley de Ohm, hemos dicho que era VN menos 0 partido por R, de esta ecuación igualada a esta, puedo tener una relación entre VN y VX. Es tan simple como despejar VN de esa ecuación. Tenemos ya VN en función de VX y ahora, con esta ecuación, ya puedo unirla a la ecuación 1 anterior, sustituyendo y tener una expresión donde solo aparezcan V0 y VX, que es lo que voy buscando. Lo vemos en la siguiente transparencia. Combino las dos ecuaciones, la 1 y la 2 que hemos obtenido antes. ¿De acuerdo? Como os decía, sustituyo ahora VN y la ecuación 2 en la 1 y obtendría una expresión de este estilo. Si ahora lo único que tengo que hacer es operar, unir todo lo que va con VX y despejarlo. ¿De acuerdo? Unificando VX a un lado, me quedaría esta expresión. Si multiplicáis todo por menos 1, queda con los signos más sencillos, pues cambiamos el signo y nos queda que VX es igual a V0 partido GR menos 1. Podemos sustituir los datos del problema. Acordaros que nos dan los valores por un lado de G, que es la constante de proporcionalidad de la fuente, ¿de acuerdo? Y por otro lado, de la resistencia R, que sería también 4 ohm. Sustituimos 4 y 1 para el valor de G y de R y nos queda que la tensión VX vale V0 partido 4 por 1 es 4 menos 1, V0 partido 3. Esta sería la respuesta al primer apartado de este problema 3-3. La tensión VX en función de V0. Vamos a calcular ahora el segundo apartado. En este segundo apartado lo que nos piden ya es sacar la tensión de salida V0 en función de la tensión de nueva entrada VI. Bueno, pues para calcular V0 en función de VI utilizamos la ecuación de la ley de que hecha de las corrientes que sacamos inicialmente para el nodo de la entrada inversora. En el nodo V- tenemos que la corriente que entra, que es la I1, igual a la corriente que sale, que es la I2. Y si utilizamos los valores que obtuvimos para I1 e I2 en función de V partido por R, tendríamos esta ecuación de aquí. ¿De acuerdo? Esto nos sale más que igualar la corriente I1 a la corriente I2. Bueno, pues utilizando además los resultados que hemos obtenido en el apartado anterior, si recordáis la ecuación 2, a través de la cual obteníamos el valor de Vn en función de Vx. Y por otro lado, la ecuación del resultado final del apartado anterior, que relacionaba Vx con V0. Uniendo estos dos resultados, simplemente sustituyendo Vx en la ecuación 2, obtenemos Vn en función de V0. Si además sustituimos los valores de R por un lado, que valía 4 ohmios, y también el valor de la constante de proporcionalidad G, que valía 1 ohmio menos 1, pues el producto de los dos nos da 4. Tenemos que Vn lo tenemos ya expresado en función de V0, como 4 tercios de V0. Por tanto, con este valor de Vn, que es la ecuación 4, lo sustituimos en la ecuación 3, que es esta que tenemos, que os reescribo aquí, y podemos añadir también los datos del problema. Por un lado, el dato de la resistencia de 4 ohmios. Por otro lado, el dato de la resistencia Rg, que vale 10 ohmios. Y con todos estos datos, pues sustituimos. Tenéis esta nueva ecuación, donde hemos sustituido el valor de Vn, y los valores de Rg y de R. Lo único que tenemos que hacer aquí, es simplificar un poco la ecuación, por ello lo que hemos hecho en este caso, el paso de aquí a aquí, ha sido simplemente multiplicar en cruz, es decir, el 10 multiplicarlo por este numerador de aquí, y el 3 multiplicarlo por este de aquí. De esa forma, pues pasamos a tener 4 veces Vy, menos 16 tercios de V0, igual a 40 tercios de V0, menos 10 V0. Finalmente, agrupo todo lo que va con V0 a un lado de la ecuación, y lo que va con Vy al otro lado, y solamente necesitamos ya despejar el valor de V0, que es lo que me piden, en función de la tensión de entrada Vy. Simplificando el resultado, obtenemos el valor final, de que V0 vale 6 treceavos de la tensión Vy. Y con esto tendríamos la respuesta que nos solicitaban al segundo apartado del problema, la salida del circuito en función de la tensión de entrada Vy. En la segunda parte de este vídeo, vamos a resolver un problema, esta vez con dos amplificadores operacionales. Es el problema 3-4, que responde a este circuito que tenéis a la derecha, donde tenemos dos amplificadores operacionales ideales, etiquetados como operacional 1 y operacional 2, y tenemos otra vez dos preguntas a este circuito. En la primera pregunta, el primer apartado nos pide que calculemos lo típico, pues la tensión de salida de todo el circuito, que en este caso coincide con la tensión de salida del operacional 1, la tensión V0 en función de la tensión de entrada Vy. Y por otro lado, en el segundo apartado, lo que nos dice es suponer que tenemos una tensión de entrada fija de 7 voltios, pues cuánto tendría que valer la resistencia R que aparece en el circuito, estas R que tenéis aquí, para que la corriente Ix que nos han dibujado en azul sobre la resistencia 2R, valga 1 mila emperio. Como las R son incógnitas, el único dato que nos da el problema es el valor de V, V es esta constante que multiplica aquí al valor de R y que vale 0,5. Bueno, pues comenzamos por resolver el primer apartado de este problema, calcular la tensión de salida en función de la tensión de entrada Vy. Igual que hacíamos con los problemas con un solo operacional, lo primero que tenemos que hacer siempre es comprobar que se cumple la realimentación negativa. Si tenemos dos operacionales, hay que comprobarlo en cada uno de los dos por separado. Si tuviéramos tres, en cada uno de los tres, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir comprobando operacional a operacional si hay realimentación negativa. Si tomamos el primer operacional, el operacional que hemos etiquetado como 1, para que haya realimentación negativa tiene que haber una comunicación entre un camino cerrado, entre la entrada inversora y la salida. Os he marcado en rojo cuál es ese camino que existe a través de la resistencia R. Entonces diríamos que el operacional 1 sí que cumple que está realimentado negativamente. Vamos a ver si ocurre lo mismo con el 2. En este caso, para el problema o para la operacional 2, tenemos otro camino cerrado que también hace que se cumpla la realimentación negativa. Es esto que tenéis marcado en rojo, un camino que a través de la resistencia R inferior pues conecta la entrada inversora con la salida del operacional. Por tanto, también para el operacional 2 tenemos realimentación negativa. Como se cumple la realimentación en los dos amplificadores operacionales pues podemos aplicar el principio de cortocircuito virtual que se tiene que cumplir en cada uno de los operacionales por separado. Por tanto, ese principio de cortocircuito virtual nos dice dos cosas. Que, por un lado, las corrientes hacia las entradas del operacional tienen que ser nulas, ¿de acuerdo? Y más hay menos, tienen que ser cero. Y por otro lado, las tensiones de los nodos de entrada, tanto la inversora como la no inversora, tienen que ser iguales entre sí. Entonces, aplicamos este principio a cada uno de los dos operacionales por separado. En el operacional 1, pues para el operacional 1 tenemos que sus dos corrientes de entrada, las que hemos pintado en verde, la I más, que sería la que va a la entrada positiva, la entrada no inversora, y la I menos, la que va hacia la entrada negativa o inversora, esas dos corrientes son nulas. Y, por otro lado, se tiene que cumplir también que las tensiones en los dos nodos de entrada tienen que ser iguales entre sí. Bueno, esas dos tensiones serían las que he marcado en verde, esta tensión de aquí y esta tensión de aquí. Daos cuenta que corresponde al nodo de la entrada no inversora. Lo he llevado hasta el punto donde se conecta ya con otras ramas de circuito. Entonces, ambas tensiones son exactamente iguales. Les he dado el nombre de tensión VX porque este nodo estaba etiquetado en el enunciado del problema como VX. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí tenemos la tensión VX, también en el otro nodo de entrada tenemos que tener tensión VX. Por tanto, tenemos esta información de aplicar el principio de cortocircuito virtual al operacional 1. Si analizamos lo que ocurre con el operacional 2, pues tendríamos que en este operacional también se tiene que cumplir que las corrientes hacia las entradas son nulas. En este caso, la corriente a la entrada no inversora sería la que viene por esta rama de aquí. ¿Vale? Esta corriente sería nula. Y también la que va a su entrada inversora, es decir, la corriente que circula por este cable también sería cero. Y en cuanto a las tensiones de los nodos de entrada, pues se tienen que cumplir que también las tensiones en los nodos de entrada sean iguales. En este caso, si nos fijamos, la tensión que corresponde a la entrada no inversora sería la tensión que hay en este cable que va a parar en el nodo, precisamente el nodo de salida, V0. Por tanto, si esta entrada está a la tensión V0, la otra entrada, la entrada inversora también tiene que estar en esa misma tensión. Por tanto, este nodo de aquí tiene la misma tensión que el nodo de salida del circuito. Por eso la he nombrado también como V0. Bueno, pues teniendo en cuenta la información que nos proporciona el principio de cortocircuito virtual, que he intentado reflejarla en este circuito, resumiendo básicamente, es que no hay corrientes de entrada a los dos operacionales, ni al 1 ni al 2, no hay corrientes por estas ramas, y hemos unificado los nombres de las tensiones de los nodos que tienen que ser iguales. Estos dos nodos estarían a la tensión Vx, estos dos a la tensión V0. Bueno, pues una vez que tenemos toda la información resumida del cortocircuito virtual, lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar corrientes sobre cada una de las ramas del circuito para aplicar el principio del cortocircuito virtual. Entonces, hemos aplicado, como podéis ver, una corriente I1 por esta rama de aquí, corriente I2 por esta de aquí, corriente I3 por esta de aquí, y hemos retomado la corriente Ix que nos daba el enunciado del problema. Entonces, aplicamos la ley de Kirchhoff de las corrientes generalmente, como os digo, utilizando siempre las entradas de los operacionales. Entonces, en primer lugar, vamos a coger la entrada inversora del operacional I, ¿vale? Este nodo de aquí. Recordando que no hay corriente de entrada al operacional, pues toda la corriente que entra al operacional desde la fuente VI, esta corriente Ix, tiene que irse a través de la resistencia R. Por tanto, corriente que entra Ix es igual a la corriente que sale, que es la I1. Eso, en este nodo de aquí. Si vamos a los nodos de entrada del operacional, evitando, del otro operacional, perdón, evitando coger las salidas, porque aquí, acordaros que hay siempre una corriente de salida igual que la habrá por esta rama de aquí. Por tanto, esas corrientes las desconocemos. Tenemos que intentar elegir siempre nodos de entrada del operacional. Bueno, pues elijo este nodo de entrada que no toca la salida de ningún operacional y en ese nodo que corresponde a la entrada inversora del operacional II hacemos lo mismo. Corrientes que entran al nodo, pues esta vez, tal y como yo las he pintado, la corriente que entra hacia el nodo es la corriente I2. Como os digo siempre, podríais haberla pintado todas las corrientes saliendo o todas entrando o como queráis. No hay problema en dibujarlas de una forma o de otra. Entonces, tenemos ya la corriente I2 que entra a este nodo y a continuación pues vamos a colocar la corriente o la igualamos digamos a la corriente que sale que es la corriente I3. Esa sería la ley de Kirchhoff de las corrientes en este nodo puesto que acordaros que por aquí no hay corriente ¿de acuerdo? Como nos indica el principio de cortocircuito virtual. Bueno, pues el siguiente paso como siempre es escribir cada una de las corrientes que hemos dibujado incluso la primera que nos daba el circuito aplicando la ley de Ohm como V partido por R. Empezamos por la corriente Ix. La corriente Ix una corriente a través de la resistencia se expresa como la tensión que cae en la resistencia partido por la propia resistencia. La tensión que cae en esa resistencia es tensión inicial VI menos la tensión del nodo final que sería Vx partido por 2R. Seguimos con la la siguiente corriente la corriente I1. Esta corriente la expresamos como tensión inicial Vx menos tensión final que sería la de salida V0 dividido entre la resistencia R. ¿De acuerdo? Siguiente corriente vamos a la corriente I2. Es una corriente que parte del nodo Vx y acaba en el nodo V0 por tanto Vx menos V0 dividido entre el valor de la resistencia R. Y en tercer lugar la corriente I3 sería corriente inicial V0 menos la corriente final que como corresponde al nodo de tierra al nodo de referencia sería 0 partido por la resistencia que atraviesa que es la resistencia de valor R por V. Bueno pues tenemos ya todas las corrientes expresadas en función de la ley de Ohm pues podemos sustituir cada una de estas corrientes en las ecuaciones de Kirchhoff que hemos sacado antes. Empiezo por la ecuación de Kirchhoff de la entrada inversora del operacional 1. Entonces en este nodo teníamos que Ix igual a I1 sustituyendo los valores de Ix y de I1 nos quedaría esta ecuación que etiquetamos como ecuación 1. Por otro lado en el nodo de entrada del operacional 2 teníamos que la corriente I2 era igual a la corriente I3. Sustituyendo la ecuación de I2 y la ecuación de I3 igualándolas tenemos una segunda ecuación que hemos etiquetado como ecuación 2. Bueno pues de esta ecuación 2 yo puedo extraer Vx en función de V0 daros cuenta que lo que vamos buscando en el problema es la salida V0 en función de VI en la ecuación 1 yo tengo V0 en función de VI pero también en función de Vx en la ecuación 2 solo tengo Vx y V0 por tanto puedo sacar Vx de aquí ponerlo en función de V0 y una vez que lo tenga sustituir esa Vx en la ecuación 1 y tener ya una ecuación que dependa únicamente de Vx y de VI y de ahí puedo despejar lo que me pide el problema V0 en función de VI entonces trabajo primero con la ecuación 2 para extraer Vx en función de V0 y de las resistencias bueno pues no tenéis más que pasar este cociente bueno si lo que he dicho realmente ha sido multiplicar toda la ecuación por R para quitarnos estas dos R del denominador y entonces tendríamos que Vx sería igual a este V0 pasa al otro miembro positiva y se suma al V0 partido B que teníamos en este miembro una vez que tenemos Vx en función de V0 lo siguiente que haremos será sustituir este resultado en la ecuación 1 como os he dicho para dejar esa ecuación 1 solamente en función de Vy y V0 lo hacemos en la siguiente transparencia entonces voy a coger primero la ecuación 1 y voy a operar con ella para en vez de tener que sustituir dos veces Vx hacerlo únicamente una vez entonces junto todo lo que va con Vx simplemente pasando la Vx que tenéis en el primer miembro pasarla al segundo me he quitado ya las R de acuerdo como es algo que divide a toda la ecuación multiplico toda la ecuación por R y no cambia nada y me quedaría con esta expresión de Vy en función de Vx y en función de V0 ahora sí que puedo sustituir de una sola vez Vx en función de V0 la expresión que teníamos antes simplemente pues la coloco en esta ecuación ¿de acuerdo? he juntado esto quedaría los tres medios que tenéis aquí y me queda la ecuación que veis si utilizamos el dato del problema que me decía que la constante V varía 0,5 pues entonces puedo operar y juntar V0 que me quedaría todo lo que multiplicaría las dos V0 sumado y demás da siete medios es decir que puedo despejar ya V0 y obtener la respuesta que me pedía el problema V0 valdría Vy partido siete y eso sería V0 función de Vy bueno pues hemos contestado a la primera parte del problema vamos a continuar con la segunda parte el segundo apartado el apartado B nos decía que suponiendo que tenemos una tensión de entrada fijada en siete voltios cuánto tenía que valer R el valor de R que aparece si veis en todas las resistencias del circuito cuánto tiene que valer R para que la corriente IX que nos dibujaban en el circuito sea de un miliamperio bueno pues lo primero que voy a hacer es recuperar la expresión de la corriente IX que la utilizamos vamos al principio simplemente reescribir la corriente IX en función de tensión inicial menos tensión final partido por 2R vale teníamos esta expresión que ya la obtuvimos pues en vez de sacar IX lo que voy a hacer lo que voy a hacer es despejar aquí el valor de R dado que ya sé cuánto vale IX vamos a sacar o a despejar lo que quiero realmente calcular despejando el valor de R de esta ecuación nos queda esto que tenéis aquí daos cuenta que de todos los datos que necesito para conocer el valor de R VI lo tengo pues está fijado por el problema a 7 voltios la IX la tengo también puesto que el problema me dice que tiene que valer un miliamperio lo único que no sé cuánto vale todavía es el valor de VX bueno pues necesitamos calcular ese valor de VX y para calcular ese valor voy a otra vez reutilizar ecuaciones que ya tengo las hemos estado utilizando en el apartado anterior la recopilo otra vez aquí tenemos por un lado la ecuación que me relacionaba VX con V0 y por otro lado teníamos el resultado del apartado anterior que es la salida V0 en función de V bueno pues daos cuenta que si yo unifico estas dos ecuaciones simplemente cogiendo V0 y sustituyéndolo aquí de esa información ya puedo sacar VX en función de VI vale he sustituido aquí el valor o he tomado ya el valor de V que acordaros que vale 0,5 por tanto 1 partido de 0,5 son 2 más 1,3 eso da 3 séptimos de VI entonces ya tengo el valor de VX en función de VI lo siguiente que tengo que hacer es como ya sé cuál es el valor de VI porque precisamente me lo da el problema que me fijan la tensión de entrada VI a 7 voltios pues sustituyo y obtengo el valor concreto de la tensión VX que en este caso sería una tensión de 3 voltios por tanto puedo sustituir ahora y obtener el valor de R acordaros que la expresión de R que habíamos obtenido era esta de aquí sustituyo el valor de VI valor de VX y valor de IX como es un miliamperio lo he puesto en 10 elevado a menos 3 vale en unidades de amperio para que esto está en voltios esto está en amperios el cociente me da ohmios directamente obtenemos por tanto un valor de 2000 ohmios bueno pues ese sería el resultado que me pedían en el problema ¿cuál es el valor que tiene que tener R para que esa corriente se fije a un miliamperio? pues sería un valor de 2 kilomios y con esto hemos acabado este segundo problema de este vídeo y ponemos fin al tema de problemas de operacional ideal con eso amo un saludo en el fondo